Hola amigos como están el día de hoy espero que todos se encuentren muy bien bienvenidos otra vez a mi cocina y a una receta más amigos bueno en esta ocasión les vengo a compartir un delicioso caldo de res rojo que queda exquisito con verduras y si tú eres de las personas que de repente no les gusta comer tanta verdura miren aquí le echen lo que ustedes tengan y va a quedar delicioso para comerse yo no sé si este es el que le llaman mole de olla la verdad pero no quiero fallarle porque no sé si lleven más condimentos o más este más aromas así entonces mejor le vamos a dejar el caldo de res rojo amigos espero que les guste es una comida de verdad muy completa y aquí yo les voy a enseñar cómo lo acompaño bueno espero que la pueden hacer gracias me regalan su like amigos y bueno se cuidan mucho y nos vemos en la próxima receta bye y aquí tenemos los ingredientes tengo dos libras de carne de res que tú puedes usar la que es exactamente para caldo pero yo en este caso tengo uno de una de una libra de trocitos y otra libra de hueso vamos a ocupar sal un cuarto de cebolla y cinco dientes de ajo eso es para la carne nada más para condimentar vamos a ocupar pimienta en polvo yo tengo esta pero pues ahí la puedo moler también comino y ajo en polvo ocho chiles guajillos nada más por otra parte vamos a ocupar también otro otro pedazo de cebolla pequeño y cinco tomates rojos eso los vamos a picar y aquí ya tengo lista mi verdura yo tuve la suerte de que en una tienda encontré un paquete que ya trae todo esto trae calabaza repollo o col como lo conozcan zanahoria ya la trae toda este cortada así es mucho más fácil pero recuerda que tú puedes usar la verdura de tu preferencia elote papa chayote también trae por si no lo conocen este es el chayote y también vamos a ocupar cilantro verde este le da un sabor muy rico este caldito y esto es opcionar para acompañarlo ya que esté listo vamos a ocupar limones chiles serranos y cebolla esto va a ir picado ya al último y este les recuerdo pueden usar todo tipo de verdura que ustedes les guste ok amigos y bueno para empezar ya tenemos aquí en una olla con espacio calentando el agua aquí vamos a ir poniendo todas las piezas de la carne y la puedes cocinar a como tú lo haces siempre yo aquí este recuerden amigos es muy importante que tenga huesito la carne para que le den mucho más sabor a este caldo debe tener hueso ya que tenemos todo eso listo le vamos a agregar los cinco dientes de ajo recuerden que yo se los pongo así con la cáscara el trozo de la cebolla puedes usar la mitad y le vamos a poner sal al gusto también y también cuando empiece a hervir bueno ahí la vamos a dejar hirviendo ya saben que esta carne siempre que empiece a hervir empiece a soltar esa espumita vamos a tratar de retirársela para que quede un caldo mucho más limpio amigos ok con ayuda de una cuchara se la van quitando por otra parte tenemos un recipiente también ya calentando con agua y ahí vamos a poner a hervir nuestros chiles guajillos por unos 10 minutos deben estar hirviendo ya que pasó como una media hora que tienen la carne cocinándose es el momento de agregar los elotes estos porque son los que más tardan en cocerse aquí ya estuvieron listos los chiles ya pasaron los 10 minutos y ahí los vamos a dejar que queden bien fríos amigos cuando ya crean que sea el momento amigos le quitan la cebolla y los dientes de ajo todo lo que le puedan retirar con ayuda de una cuchara se lo vamos a ir quitando ok y bueno ya que tiene el caldo como una hora y media vamos a pasar a picar nuestros tomates esto es muy fácil solamente van a ir cortados en cuadritos pequeños así como ven que lo estoy haciendo así van a ir los trocitos y vamos a hacer lo mismo con todos los tomates y de la misma manera vamos a empezar a cortar nuestra cebolla es igual primero la cortamos así en rodajas y ya de ahí vamos a pasar a cortarles del lado contrario para que queden en cuadros pequeños también esto es parte del guiso que vamos a hacer ahorita con el chile guajillo también amigos vamos a poner a calentar en un sartén o en una ollita que tengas el aceite y ya que esté bien caliente vamos a pasar a agregar esto que acabamos de picar el tomate y la cebolla y ahí lo vamos a dejar que se cocine y que el tomate quede bien este pues bien aguadito o bien suave por unos 10 minutos más o menos que se empiece a cocinar bien y aquí ya tenemos bien fríos los chiles guajillos entonces vamos a pasar a licuarlos amigos vamos a agregar todos los chiles a la licuadora y le vamos a poner el agua de donde se cocieron también le vamos a agregar media cucharada de estas normales de ajo media cucharada de comino media cucharada de pimienta molida y un poco de sal también media cucharada por lo mientras y ahora sí lo vamos a tratar de licuar lo mejor que se pueda ya vamos a tener listo nuestro colador para pasar toda esta mezcla y quitarle todas esas cositas que no queremos que quede ahí en la salsa la vamos a pasar por ahí para que quede una textura muy fina y lo vamos a dejar que se cocine durante 10 minutos tratando de moverle para que se cocine muy bien todo ok amigos y ya que está esto listo va a ser el momento así de pasar a agregárselo al caldo con mucho cuidado de no quemarnos ok se lo vamos a agregar así como está para que este caldito ya empiece a agarrar sabor esperamos a que de un hervor le movemos para que todo se incorpore perfectamente miren como se ve ya de delicioso ya agarro color agarro sabor ya está queda ya va agarrando forma amigos este caldo de res lo vamos a tapar para que dé el hervor y ya cuando empiece a hervir vamos a agregar la zanahoria y el chayote amigos recuerden ir agregando paso a paso todas las verduras porque recuerden que no todas se cocinen al mismo tiempo y no queremos que se nos pasen de cocción y pues se haga un batidero de verduras deben quedar todas pues bien enteritas y así yo aquí en este momento tenía aquí un cubo que es de sazonador de res y le voy a poner porque me le faltó sal a mi caldo si tú tienes puedes ponerle caldo de pollo en polvo o sal o tu sazonador que tengas rectifica el sazón amigos ok ok aquí también ya tengo picada la papa y todo y ya después que hirvieron por 10 minutos las zanahorias vamos a agregarle ahora sí la calabaza y las papas también todos van en trozos casi uniformes para evitar que se nos vayan a deshacer vamos a dejarlas hervir ahí por unos 5-10 minutos máximo nada más y al último ahora sí vamos a agregar el cilantro y el repollo porque esto es lo más blandito que tenemos de verduras aquí entonces esto ya va casi al último amigos no ustedes recuerden que toda la verdura que ustedes quieran usar la pueden agregar y ya recuerden que esto es opcional amigos yo en este caso voy a decorar o acompañar mi caldo con unos chiles serranos verdes así nada más cortados en cuadritos pequeños primero lo partimos a la mitad y luego a la mitad otra vez y en rodajitas y salen en cuadros pequeños esto es para darle un sabor picante al caldito y también de la misma manera la cebolla en cuadritos muy pequeños esto le da más sabor al caldo pero pues tú lo puedes acompañar como prefieras y por último vamos a cortar el limón y ya aquí mi caldo estuvo listo amigos ya con este con los últimos ingredientes nada más lo dejé hirviendo otros 5 minutos más y ya quedó súper listo para comer aquí ya me estoy sirviendo miren si lo hacen y lo prueban nombre se van a chupar los dedos y sobre todo que lleva incorporada muchas verduras que cada verdura le da un sabor especial a este caldo miren qué rico y súper caliente así para estarle sopeando uy ya me dio hambre así quedó amigos miren ya súper listo y ahora sí lo vamos a decorar y a acompañar le ponemos un poquito de cebolla le ponemos un poquito de los chiles y vamos también a exprimirle este limoncito que también el limón le da un sabor único amigos de verdad háganlo así como les estoy diciendo y va a quedar delicioso y pues en mis comidas no pueden faltar las tortillas amigos aquí ya las tengo calientes y siempre me gusta comérmelas así se las pongo adentro y se remojan y ahora sí para adentro así quedó miren espero puedan hacer esta receta de verdad se las recomiendo queda muy deliciosa nos vemos en el próximo video no olviden amigos también dejarme un like y alguna duda que tengan me pueden escribir en los comentarios con toda la confianza yo les contesto se cuidan mucho y se portan bien nos vemos en la próxima receta amigos bye